Yo diría ícono, pero es como todo, como video, video, yo creo que tienes que decir lo que te salga espontáneo. Y luego, si la gente no está acostumbrada, se ríe. Y qué mejor para unirte con la gente que reírte al mismo tiempo de todo, del castellano que es un idioma tan rico y tan amplio, con tantas expresiones, y yo creo que esa es su maravilla. Hoy en Capicúa FM conversamos con Yasiara Ortiz-Moyo, asesora pedagógica de la empresa MissTaddy, que ayuda a alumnos de todas partes del mundo a elegir y luego solicitar admisión en la universidad o instituto, inclusive en un país extranjero. No importa que digas sintonizar, o sintonizar, zapatos, o zapatos, efervescente, o efervescente, es tu idioma, es mi idioma, es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles, asuntos culturales, gastronómicos, y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias querido oyente por sintonizar otro episodio de nuestro programa Capicúa FM. Te saluda Alan Tepper. En esta ocasión vamos a viajar fuera de nuestro estudio de Miami, Florida, hasta un café en Nueva York para conversar con Yasiara Ortiz-Moyo, asesora pedagógica de la empresa MissTaddy. Pero antes, quiero informarte que este episodio nos llega en parte por una cortesía de Uber, el maravilloso servicio de transporte personalizado que te llevará a tu destino con comunidad y seguridad. Uber ya se encuentra en más de 480 ciudades en todo el mundo y probablemente está disponible en la tuya. Recibe tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com y también por Audible, una empresa Amazon. Recibe tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibros.capicuafm.com. Hay 180.000 audiolibros, de los cuales más de 3.300 están disponibles en castellano. Elige el tuyo en audiolibros.capicuafm.com. Nos vemos en Nueva York después de un breve saludo de nuestra amiga Ana Cifuentes. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. Hola, querido oyente, soy Alan Tepper y me encuentro en un lugar muy diferente al estudio de Capicúa FM y Tecnotour. Me encuentro en un café en Nueva York con una invitada especial que se llama Yasiara Ortiz Mojo. Y el café se llama en castellano La Pequeña Abeja. Yo no sirvo para pronunciar en francés, pero nuestra invitada Yasiara nos va a ayudar a decir el nombre del café donde nos encontramos. Y ahí vamos a conversar un rato. Bienvenida, Yasiara. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama el café donde nos encontramos? Se llamaría en francés La Pequita Bay, que viene del dibujo animado. No sé si tú lo veías, yo lo miraba hasta en alemán, La Pequita Bay, cuando pasaban todos los dibujos animados. No sé si tú lo has visto alguna vez, el dibujo animado. Probablemente, pero no tengo recuerdo en este momento de ese dibujo animado. Así que lo extraño es que los dos vivimos en Miami, pero por una pequeña coincidencia de circunstancias, los dos íbamos a estar aquí en el noreste del país en estos días por diferentes motivos. Y por eso hemos decidido reunirnos aquí y no en el estudio en Miami, porque creo que justo después de tu visita aquí en Nueva York vas a hacer otra cosa en Europa. Sí, bueno, aquí he venido a hacer una conferencia en la Universidad de Colombia y luego una conferencia en Princeton. Y luego me voy a España a hablar, bueno, visito varias universidades en Madrid específicamente. Muy bien, y tengo entendido que tú tienes un proyecto que se llama Miss Study o Miss Study. No sé cuál es la pronunciación oficial. Cuéntanos de este proyecto tuyo. Bueno, la pronunciación sería Miss Study, pero como tengo muchos clientes de América Latina, de España, lo llaman Miss Study, como ellos prefieran. Eso es libre al verillo. Bueno, es una empresa que lo que hace es asesorar a jóvenes en términos de definir cuál es su pasión, definir dónde quieren estudiar y también qué oportunidades de becas tienen en cualquier país del mundo. La maravilla de hoy en día es que tienen muchísimas oportunidades que las personas no conocen de estudiar en inglés y pueden estudiar desde medicina, que es carísima, lo pueden hacer en China, hasta diseño y moda en Italia, todo en inglés. Entonces, yo les abro el mundo para que sepan de estas oportunidades. Entonces, la mayoría de los clientes de tu empresa son, me imagino, por eso te pregunto, me imagino que serán alumnos del colegio o lo que en algunos países se llama la escuela secundaria. Sí, bueno, hay dos tipos de clientes. O sea, tengo chicos jóvenes que están terminando la secundaria de 16, 17 años y que están con esas preguntas existenciales, ¿qué voy a hacer?, ¿dónde puedo estudiar?, ¿quién me va a aceptar? Pero también tengo clientes que son jóvenes profesionales, ya de 20 y pico, 30 y pico, hasta 40 y pico, que están definiendo si quieren un cambio de carrera o quieren especializarse en algún tema. Entonces, tengo clientes desde 15 años hasta, bueno, tú sabes que para estudiar no hay edad límite. Por supuesto que no. Y son de toda una variedad de países. Sí, la maravilla es que la empresa, gracias a las tecnologías de hoy en día, es en línea. Entonces, he tenido desde los hijos del que fue candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga en Colombia hasta los hijos de una actriz muy conocida en España, son de todas partes del mundo. Y lo curioso es que hoy en día quieren ir a todas partes del mundo. Por ejemplo, esta semana, para darte un ejemplo, he asesorado a una chica americana de Nueva York que quiere ir a estudiar relaciones internacionales en Suiza. Una suiza que quiere hacer un MBA en Healthcare en Estados Unidos. O sea, hoy en día se mueven a todas partes. Muy bien. Entonces, me imagino que estos clientes tuyos que son alumnos o alumnos en potencia de universidades e institutos pagarán una tarifa por la asesoría en tu organización. ¿Es así? Sí, es así. O sea, la asesoría está dividida en dos partes. La primera parte es orientación. Como hay tantas oportunidades y hoy en día puedes mirar por Google, por Internet, pero te pierdes porque no sabes con tantas opciones. O sea, tú piensa que solo en Estados Unidos hay 2.500 universidades. Entonces, ¿cómo haces para elegir? Entonces, la primera parte es toda una orientación y luego la segunda parte, una vez que ya hemos elegido las instituciones, los países que les interesa, es toda la parte de aplicación. Porque esa es otra. Como hoy en día hay tantas personas que están presentándose a las universidades, hay mucha competencia y no es fácil entrar a las universidades. Entonces, les ayudo con los ensayos, con las entrevistas, para que puedan llegar y ser aceptados en estas instituciones. Sí, de hecho, te hago una pregunta sobre el proceso de la solicitud a las universidades. Porque cuando yo estaba solicitando en mi época para ir a la universidad en los Estados Unidos, existía, y no sé si aún existe y no sé si existe al nivel internacional como existía en Estados Unidos. Yo soy original de Estados Unidos, de Connecticut, para los oyentes nuevos que aún no lo sepan. ¿Existía una opción que se llamaba early decision, o sea, decisión tempranera, en donde uno solicitaba con una supuesta exclusividad? ¿Eso existe aún? Eso existe. Yo lo llamo, eso es como el matrimonio, ¿no? Si tú decides que la universidad X es el amor de tu vida, pues le das el anillo y te comprometes. ¿Qué significa eso? Que si esa universidad te acepta, tú, aunque hayas aplicado a otras universidades, tienes que olvidarte de las demás y te tienes que casar sí o sí con esa universidad. Entonces, es una buena opción para alguien que sabe que ese es el amor de su vida, pero no es una buena opción para alguien que no lo tenga claro, que quiere mantener sus puertas abiertas para ver qué instituciones los aceptan. Está claro. En la época cuando yo lo hice, se hacía con diferentes fechas límites. Digamos, había una fecha límite para solicitar en forma exclusiva con alguna, y luego, si no te aceptaban, claro, existía el compromiso, pero si no te aceptaban, entonces había una segunda fecha límite para solicitar a cualquier otra. ¿Hoy en día ya no está separada en dos periodos? No, hoy en día lo que tienen es lo que se llama Rolling Admissions, que tú básicamente, más y más universidades tienes opción, puedes aplicar en cualquier momento a la universidad. Lo que sí recomiendo es, cuando tú haces esa lista de universidades, de ser inteligente. O sea, no solo aplicar a las que son Ivy League, que estamos hablando de universidades que aceptan un 3% de las personas que se presentan. Entonces, que tener también opciones B, que no significa que sean peores, simplemente que te estás un poco cuidando que tengas otras opciones y que no te quedes, como se dice en Colombia, con los rulos puestos. Qué interesante. Yo recuerdo que cuando yo decidí, de hecho yo hice eso, yo solito hice en forma de compromiso, digamos, con la universidad que se llama Ithaca College, mi mejor amigo del colegio también hizo lo mismo. Y la asesora o la consejera que, digamos, se dedicaba a lo que tú te dedicas, pero dentro del colegio, nos dijo, estáis locos porque esa universidad es muy dura y es casi imposible que acepten alguno, pero imposible que acepten a ambos. Y afortunadamente, porque los dos estábamos temblando, afortunadamente a los dos nos aceptaron y seguimos estudiando todos los años universitarios. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925, pero eso se corrigió en 1978. ¡Ponte al día! Adquiere el libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch al visitar elencubrimientodelarealacademia.com. De nuevo, la dirección es elencubrimientodelarealacademia.com. Gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente. Contaba con un doctorado y, cuando estudió la licenciatura, cubrió el equivalente a cuatro años de trabajo en solo dos. Luego ingresó a las universidades Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Acabamos de oír un avance del audiolibro Padre rico, padre pobre, de Robert T. Kiyosaki y narrado por Jesús Flores Jaimes. Gracias a nuestra asociación con la empresa Audible, ahora puedes recibir tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibros.capicufm.com. Allí encontrarás instrucciones para aprobar una suscripción Audible gratuitamente por un mes, sin compromiso, y recibir tu primer audiolibro gratis. Si te interesa saber más de los consejos financieros de Robert T. Kiyosaki, busca el audiolibro llamado Padre rico, Padre pobre. Desde luego, hay muchísimas más opciones también. Audible cuenta con 180,000 audiolibros, de los cuales más de 3,300 están disponibles en castellano. Aunque canceles tu suscripción antes de los 30 días, el audiolibro es tuyo para tu colección sin haber pagado nada. Solo visita audiolibros.capicufm.com. Ahora regresamos a nuestra entrevista con Yaciera Ortiz Mayo de Miss Study. He escuchado en tu página web, vamos a anuntear el nombre de tu página web para nuestros oyentes. Miss Study, que se escribe M-I-S-S-T de tomate, U-D de dedo, Y de yuca, como se diría en Colombia, o Y, como se diría en español, punto com. Muy bien. Allí he visto un video de testimonios de algunos de tus clientes, que son alumnos que te han contratado, y he escuchado muchas voces de muchos de ellos, y me encanta porque yo sé, yo conozco esos atentos, y por eso supe inmediatamente que son auténticos. Porque alguno que no lo sepa, a lo mejor podría pensar, no, 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 debe ser un fraude de tantos países, pero yo reconocí inmediatamente, de hecho, vamos a escucharlo en este momento. Para mí ha sido fantástica la ayuda de Yasear Artit, porque con su profesionalidad, con su don para relacionarse con los jóvenes, con su conocimiento de las universidades... Yasear Artit me ayuda a prepararme de una manera muy profesional, ya que en mi caso estaba intentando conseguir una beca de tenis que es muy difícil de obtener. Ella me ayudó a conocer el proceso de aplicación en las universidades americanas, y me dio muy buenos consejos sobre cómo hablar, escribir, y qué resaltar en mis solicitudes. Desde el momento uno que la contacté, pidiéndole ayuda de cómo entrar a la universidad, me dio información de las becas, con quién tenía que hablar, y hasta estando de viaje me respondía a sus correos sin ningún problema. Yo le doy gracias a Yasear Artit por ayudarme, porque estuve con ella durante todo este trámite hasta por entrar a la universidad. Entonces, yo reconocí la voz del Tico, que es el costarricense, reconocí que era auténtico. Te felicito. ¿A través de cuántos años has producido este video tan interesante que hay en tu página web? Bueno, yo llevo en el mundo de la educación 12 años, pues piensa que yo estuve durante 7 años como directora de admisiones de una gran universidad en Italia, y ese video sí ha sido de estos 12 años de experiencia que han venido a mí, pues personas... Esto es muy... Yo creo que cuando contratas este tipo de servicio tienes que sentir... Tiene que haber mucha confianza, te tienes que sentir bien. Y yo, aparte que esto es mi pasión y mi estudio es mi bebé y me encanta lo que hago, yo creo que todo lo que hagas, y eso se lo digo a mis estudiantes, hay que hacerlo con pasión y eso se nota. Y la gente la inspiras. Y muchas veces las personas dejan de ir a la universidad o dejan de aplicar a buenas universidades o a becas simplemente porque no tienen o la inspiración o no tienen las personas que están detrás de ellas creyendo en ellas y empujándolas. Muy bien. Vamos a hablar de los... Yo sé que tú hablas varios idiomas, hablas castellano, hablas inglés. ¿Cuáles otros hablas? Je parle français, que es el francés, y anche l'italiano, que es el italiano, evidentemente. Sí, ese también lo estudié. Y relacionado a la primera palabra de tu proyecto que es Miss, la palabra Miss en castellano obviamente es señorita. También es el nombre de los concursos de belleza, ¿verdad? Sí, es así. Ahora, en alemán, yo no hablo alemán, pero sé que la palabra Miss o señorita en alemán casi se ha prohibido, que es... Point nine, ja. ¿Tú crees que eso también se va eliminando en otros idiomas? Por ejemplo, en inglés se usa el Miss con MS punto. ¿Qué opinas de eso? Que si se va a eliminar el Miss, M-I-S-S. ¿O si crees que una mujer, cuando se presenta profesionalmente, si le conviene utilizar el M-S punto, que es el Miss en inglés, o el hecho de que lo hayan eliminado en Alemania, si crees que eso también ocurrirá en España y en los otros países donde se habla castellano? No lo sé, yo creo que nuestros países de habla castiza es muy... El tema de politically correct, o sea, de ser políticamente correcto, es un poco distinto. En nuestras culturas seguimos utilizando palabras que en otras culturas serían no solo políticamente incorrectas, sino ofensivas. Entonces, yo creo que por ahora no hay ningún problema. Yo elegí, ¿por qué elegí el nombre Miss Study? Porque cuando estuve pensando, dije, bueno, hay tantas empresas que hablan de estudiar, de viajar, pero me parecía tan poco personalizado y como la empresa está vinculada mucho a mi personalidad, que yo lo que quiero aportar es también un poco de frescura a la educación. No es siempre este señor encorbatado, hablando de cosas, un poco temas grises y todo el mundo serio. No, un poco de frescura. O sea, decir a los padres y a las familias que se lo pueden pasar bien haciendo estas aplicaciones que no tienen que ser una tortura. Porque yo veo chicos de 15 años con ataques de ansiedad, padres que están súper preocupados y no hay que estarlo. O sea, es una etapa de la vida y en la vida hay muchos caminos. No es que si no te aceptan en dicha universidad, como se dice aquí, hay este concepto de loser o winner, ganador o perdedor. Eso es un concepto que no me gusta y es algo que me gustaría cambiar. Y esa es mi voz. Por eso se llama Miss Study. Te lo preguntaba en forma más amplia, no solamente la palabra Miss. Yo tengo una amiga que cuando tuvo a su primera hija, a propósito le dio un nombre que no se nota si es hombre o mujer porque creía que en el futuro le podría convenir a la hora de llenar una solicitud para algún trabajo. Y además, por lo menos en inglés, en los Estados Unidos han querido eliminar todas las palabras femeninas y masculinas. O sea, ya no quieren separar lo que es waiter y waitress, quieren utilizar server. Y en el avión, lo que en castellano es azafata o aeromoza, según el país, antes era steward y stewardess y ahora lo quieren llamar flight attendant. ¿Qué opinas de eso en general? Bueno, yo personalmente soy mujer, espero que ya se hayan dado cuenta, y estoy muy orgullosa de ser mujer. Y es más, yo creo que la mujer hoy en día, y esto lo veo en muchos países, puede ser muy femenina y puede ser exitosa, puede ser una empresaria, puede tener un cargo de mucha responsabilidad, y al contrario, utilizar sus encantos y armas, como se llaman, femeninas, para, no sé, dar ese toque especial que damos las mujeres. Entonces, no soy de la opinión que todo tiene que volverse igual y unigénero. Me parece que la diversidad es lo que hace la riqueza del mundo. Estoy completamente de acuerdo y de hecho yo prefiero seguir y mantener esas diferencias, las pocas que quedan en inglés, porque en inglés tenemos muchísimo menos que en castellano y en otros idiomas, pero a mí me gusta, me parece que es, si llevamos algo del mundo tecnológico, de la informática, al uso diario, hay más metadatos, o sea, hay más información incluida en la palabra, si una misma palabra indica si es hombre o mujer al nombrar alguna profesión, así que me parece muy valioso, porque es una forma eficiente de comunicarnos. Ahora hay un país como Venezuela que hace 20 años o 30 años sufría de lo que yo llamo el machismo lingüístico, porque a una abogada le llamaban abogado, aunque era mujer, y ahora lo han llevado a un extremo totalmente opuesto. El presidente del país hasta dice millones y millones, lo cual ni siquiera existe en el idioma, y además dicen buenas tardes, señoras y señores y cosas así, lo cual en realidad no hace falta, o sea que hay extremos. Sí, es verdad. Sí, yo creo que eso va mucho por la personalidad de cada país y a mí me encanta ser mujer y no tengo ningún problema diciendo que soy mujer, es más, creo que es una ventaja. Sí, ahora, ¿es verdad que tú naciste en Colombia? Sí, así es. Mi mamá es Rola. Sí, Rola, que es bogotana, conozco muy bien esa palabra, he visitado muchas veces el país de Colombia y he dado charlas ahí, tengo amigos y clientes ahí y además he ido a asistir a estrenos de obras de teatro en Bogotá. Pues nadie se imaginaría escuchándote que eres colombiana porque suenas española y en mi caso personal, hace dos años, cualquiera que me conociera en Miami, me preguntaba si yo era colombiano, pero hace aproximadamente un año justo por Capicúa FM, que lo hemos explicado en Capicúa FM, tomé la decisión de pronunciar la C y la Z, que mucha gente asocia con España, pero eso no quiere decir que yo esté queriendo imitar a los españoles, simplemente estoy queriendo hablar el castellano más universal que yo pueda hablar, pero eso no quiere decir que yo necesariamente imite o utilice todas las palabras que se usan particularmente en España y no en las Américas. Eso lo modifico según con quién hable y en el lugar donde me encuentre. Por ejemplo, si yo estoy aquí en las Américas, digo jugo y no zumo, pero no sé, en tu caso, si se te ocurre decir primero jugo o zumo. Bueno, depende mucho con quién hablas, tu discurso va a cambiar mucho. Si estoy en América Latina, pues evidentemente voy a pedir un jugo de maracuyá, no voy a decir zumo porque me van a mirar raro y en España igual. Entonces vas adaptando cómo hablas para que te puedan entender. Lo que sí creo que es importante es mantener tu esencia. Entonces, yo hablo, es verdad que hablo como española para que entiendan los audientes, porque mi padre es español, nosotros, ellos son diplomáticos, vivimos en muchos países, y precisamente quería que tuviésemos raíces en algún país. Entonces íbamos todos los veranos a España, por eso es que mi acento es más español que colombiano. Pero también te puedo hablar como pura rola y bailo como, bueno, como rola no, espero como costeña que bailan mejor. Muy bien. Y por ejemplo, si tú vas a decir la palabra, yo digo ícono y en España se llama ícono, pero ambas son aceptadas por el diccionario, ¿tienes una tendencia por decir ícono o icono? Yo diría ícono, pero es como todo, como video, video, yo creo que tienes que decir lo que te salga espontáneo, y luego, si la gente no está acostumbrada, se ríe, y qué mejor para unirte con la gente que reírte al mismo tiempo de todo, del castellano que es un idioma tan rico y tan amplio, con tantas expresiones, y yo creo que esa es su maravilla. Sí, yo cuando estoy aquí por lo menos digo video, aunque sé que es correcto decir video, y yo suelo decir ícono, pero sé que también es correcto decir icono, aunque me suena raro, sé que es correcto, y así sucesivamente. Ahora, cuéntame si en alguno de tus viajes diciendo algún modismo de, digamos, de Colombia o de España se ha presentado algún o malentendido o anécdota interesante. Claro, yo creo que uno de los clásicos, por ejemplo, viví también un tiempo en Argentina y como te decía, yo creo que uno tiene que hablar como habla uno, entonces siempre el tema de coger un taxi todo el mundo se reía, porque evidentemente allí coger tiene otro tipo de connotación. Por cierto, Sole Jiménez cuando estuvo con nosotros en Capicó FM nos dio exactamente el mismo ejemplo cuando ella llegó a México a decir coger y lo tomaron de otra forma. Sí, otro ejemplo también muy divertido es al contrario, Cuando tienes un colombiano que va a España y pide en un bar me regala un jugo y he tenido amigos que los camareros en España tienen mucha personalidad y dice aquí no se regala nada, aquí se vende. Sí, recuerdo que hace muchos años cuando aún se utilizaba la máquina de fax que hoy en día casi no se utiliza pero en algunos países bueno, en algunas oficinas en algunos países tenían una línea directa y en otras había que pedirle a la recepcionista el tono para enviar un fax y recuerdo que una de las recepcionistas en uno de los países centroamericanos me respondía diciendo ahora le regalo el tono de fax. Sí, sí, uno si no lo entiende y luego otra que también es muy divertida le pasa a muchos españoles que van de negocios a Colombia es por la mañana tipo además en Colombia les encanta madrugar entonces la primera reunión que tienen a las 7 de la mañana que el español no está acostumbrado de repente viene la secretaria y les dice le regalo un tintico y entonces el español se queda y dice un tinto pero qué borracho es un tinto hasta ahora que en Colombia es café pero en España es un vino tinto. Sí, de hecho esa misma anécdota se presentó en la telenovela colombiana Pedro el Escamoso cuando llegó por primera vez un argentino a una reunión en la empresa y le ofrecieron un tinto y él dijo no, muy temprano para tomar vino y entonces le tuvieron que explicar que era café y te ha pasado alguna otra anécdota con alguna comida que hayas pedido en algún restaurante que te hayan mal interpretado o que no hayan sabido qué es lo que querías pedir con comidas bueno, hay comidas que tienen nombres muy divertidos o hay conceptos de comidas por ejemplo si tú pides en España el concepto de una paella tenemos una casa cerca de Valencia que es donde nacieron las paellas y en el fondo una paella lo que es es un plato con muy poca o sea el arroz debe ser muy muy finita una capa que no es más gruesa que tu dedo índice y en otros países cuando pides una paella pues es un arroz con pollo es algo como más más grande entonces eso cada país utiliza su concepto de una comida y le pone otros elementos que por ejemplo en España no se hace o viceversa muy bien ha sido muy grato tenerte aquí en Capicúa FM y queremos recordar a los oyentes que pueden visitar misstudy.com m-i-s-s-t-u-d-y punto com muy bien y esperemos que pronto vuelvas a acompañarnos aquí en Capicúa FM ha sido muy agradable muchas gracias Alan merci grazie und auf Wiedersehen hasta pronto ciao 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 a tutti querido oyente esperamos que te haya gustado nuestro episodio 14 de Capicúa FM si es así recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas recuerda para escuchar suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web en este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451 María Snow Ana Tifuentes Nemo Salceda Humberto Rosenfeld Mari Colom Anita Pantin y Atif Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida Estados Unidos hasta el próximo episodio de Capicúa FM soy Alan Tepper de alantepper.com ¡Suscríbete al canal!